Música El bartender es un mago que siempre saca un as de la manga y estamos en constante creación nosotros, estamos activos a las 24 horas pensando que voy a crear mañana, que voy a crear dentro de un rato como combino esta bebida con esta otra La coprofesora Débora Bazán del equipo de Córdoba Contra el Club Está hecho llegar especialmente para el programa un licor elaborado aquí en la provincia de Córdoba en la ciudad de Jesús María, no sé si puedo nombrar el lugar La bodega La Carollense, que le mandamos un enorme abrazo allí A Santiago A Santiago Lauren, un gran enólogo, un gran amigo que siempre me recibe a mí con los contingentes de alumnos de Barman y de Mozo allí Es un licor a base de whisky con unas cremas especiales Música